Canto 12 de la Iliada Canto 13 de la Iliada Canto 13 de la Iliada Canto 13 de la Iliada jala de proribusí, rezos, tecpat poros, kai carezos te rodíos te, grenicos te kai aizepos, dios te escamandros, kai simoyeis, joti pola, boagria, kai trupaleiai, capezón en konieisí, kai gemiteón genos andrón, ton pantón, homose, estomat etrape poibos japolón, genemardesteikos iei rohón, uedara esdeus, zuneques, jopraquetason, aliploa teikea teiei, autos denosigayos, jekon keiresi triainan, jegeit, ek darapanta, temeiliya kumasi pempe, pitrón kailaón, tatezán, mogeontesa kai oí, leía depoiesen par jagarón, jeles pontón, autis de iona megalén, samatoisí calupse, teicos amaldunás, potamus de trepsen e estai, kai rohón, eiper prosten y en, kai rohón udor, jos jar gemelón, opiste poseidaón, kai japolón, te semenai, totedampi maque enope, te dedei, teicos eutmetón, kanakizde de durata pulgón balomen, argeoi de dios mastigida mentes, neusin epiglapureisin, e el menoi iscanoonto, jektora de idiotes, kraterón mestora pobollo, autaroho gosto prosten, emarnató isos a elei, josdotan, ente cunesí, kai andrasí, tereuteísí, caprios geleón, estrepetai, esteneí, blemeainón, hoide te purgedón, espeas autus, artunantes, antioi istantai, kai akontisduci, tameias, aigmas, ek keiron, tu du pote, kudalimonker, tarbei, ude pobetai, agenori, demin, hekta, tarpea, te, estrepetai, estikas andron, peiretisdon, espei, titusei, te, eikusi, estikes andron, jos hektor, jan, omilon, ion, helizet, etairus, tapron, epotriunón, javainemen, udejo, jipoi, tolmon, okupodes, mala, kremetisdon, ep, akroi, keilei, ep, estaote, apogar, de, de, dize, totapros, eurei, jod, ar, upertorein, eskedon, utep, perisai, reidie, krem, noi, gar, ep, peripas, peripasan, estazan, ampoteroten, uperten, de, eskolopezin, oxeisin, hererei, tus, estazan, uiesa, caion, pugnos, megalus, deion, andron, aleoren, ent, u, ent, u, ken, reagi pos, eutrocon, armatitainon, esbaie, pesdoi, de, menoineon, e, teleusi, detote, poludamastra, sun, hektora, epe, para stas, hektor, tet, haloitroon, agoi, et, epicuron, apradeos, diatapron, gelaunomen, o queas, hipus, gede, mal, argale, peraán, eskolopez, gar, en, autei, oxees, estazin, potidautus, teikosa, caion, ent, hu, pos, estin, catavemenai, udemakestei, ipusii, esteinos gar, hoti, trozestai, oyó, gemengartus, pancucat, ca, proneon, alapasdei, esdeus, upcibremetes, troesi, de, iet, aregein, he, tanegoga, eteloimi, kai, autikatuto, genestai, nonumnus, apolestai, ap, argeos, entada, caius, he, de, cupos, trepsosi, palaioxis, de, genetai, hek, neon, caitaproi, eniplexomen, oructei, hu, ket, epet, oio, ud, angelon, aponeesai, absoron, protiastu, ele, lictet, tenton, up, acaion, al, aget, hos, an, ego, epope, etoimeta, pante, jipus, menter, apontes, eru, conton, epitaproi, autoi, deprules, sunt, teukesi, torecten, hektori, pantes, epomet, jaoles, autarakaioi, hu, meneus, gde, spin, oletru, peirat, epeptae, os pato poludamás, ade, de, teukeri, mutos, apemón, autica, desoqueón, sunt, teukesi, nalto, kamazde, udemen, jaloitroes, epjipón, egeretonto, al apopantes, horusan, epi, idonector, adion, eniokoimen epeta, e oi, epetelen, xecastós, jipus, eucatacosmon, eru, kemen, aut epitaproi, hoide, diastantes, espeas, autus, arctunantes, pentaca, cosmetentes, am, hegemoineisín, xeponto, hoimen, am, ector, isan, kai, amumuni, poludamantí, hoi pleistoi, kai, aristoi, esan, memazande, mali strateikos, rexamenoi, coileíes, epineusim, epineusim, maquestai, kai, espin, quebriones, tritos, epeto, par, dar, es que, espin, halón, quebrionao, quereiona, calipen, rector, donde, terot, parís, jerke, kai, alcatós, kai, agenor, donde, triton, helenos, kai, deipoboste, oides, uie, duopriamoion, tritos, den, asios, gerós, asios, irtaquides, on, arisbeten, perón, ipo, i, aitones, megaloi, potamúa, poselen en toz, donde, tetarton, jerken, eus, país, anquisao, aineas, jamatoi, geduo, ante, nonos, uie, arkelocosta, camas, temakeze, ue, idote, pases, sarpedón, degezat, aga, kleitón, epicurón, pros, deleto, glaucón, kai, areion, astero, payón, hoigar, hoi, eisanto, diacridón, inai, aristoi, tonhalón, metagautón, hoideprepe, caidía, pantón, hoidepeí, aleluz, araron, tuctesi, boesi, ban rituzdan aón, leliemenoi, ut, et, e, pantó, esquezest, al, enneusimela, inesimpes, estai, ent, al oitro es, telecletoi, tepicuroi, buleí, poludamantos, amometoyo, pitonto, al, uc, ipar, ir, taquides, getel, asios, orcamón, andr, orcamó, sandrón, autíli, peín, hipus, tecai, einiocón, teraponta, al, azun, autoicín, pelasén, neesi, toesi, nepios, ut, ar, gemele, kakás, upo, kerasa, luxás, hipoicín, kai, okespín, aga, lo menos, para neón, abs, aponostezín, proti, iion, enemoesan, prosten, gar, min, moira, duzonumós, ampekaluxen, en quei, idomeneus, agaú, deu calidao, eisato, garneón, ep, aristera, teipera, cayoi, ep, pediu, nizonto, sun, iposín, kayo, kespí, teirripus, tecai, armá, dielacén, ude, puleicín, eur, epi, ke, clímenas, sanidas, kai, macrón, o queá, al, anapetamene, anapetamenas, he, con anerés, cetín, cetairón, ec, polemupe, guonta, xaose, xaoseían, metaneás, teiritús, proneón, hipus, he, doidam, eponto, oxeac, eclegón, era, epanto, gar, uketa, caioís, acaiús, esqueces, al, enneus, imelaineicín, pese, estai, nepio, ende, puleicí, du, aneras, eurún, aristús, uía, supertumós, upertumós, lapitaón, aicmetaón, tonmen, peiritú, uía, kraterón, polupoiten, tonde, leontea, brotoloigoí, isonareí, tonmen, ara, proparoite, polaón, upselaón, estazan, hos, 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 jote, te, drués, uresín, ubsikarenoí, haitan, emón, minnusí, kai, ugetón, hemata, pantá, rizde, sin, megaleísí, diene, que es, aralureai, hos, ara, to, queireisí, pepoitotes, gede, viepi, minnón, e percomenón, megan, asión, ude, pegunto, hoi, ritus, prosteicos, eut, metón, boas, aguas, ubsós, anaskomenoi, e, kión, megaloi, alaletoi, asión, ampia, nácta, kai, y amenón, kai, oresen, hacia, denta, amanta, toona, te, oinomaonte, hoi, detoi, e, iós, men, eut, nemidas, a, 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 or, núon, en, e, ontes, amunestai, erineón, autare, pedíde, te, cos, e, p, sumenus, e, no, esan, troas, atardana, on, geneto, y, a, que, te, po, boste, e, de, to, a, xante, pulaón, proste, ma, estén, agroteloici, su, e, sin, e, y, ocote, totén, ore, sin, andrón, e, decuón, decatai, colosurton, y, onta, ulen, prunnen, hekta, hektam, noontes, upaidete, con, pos, o, don, ton, ginetai, e, es, ho, que, distebalon, ectumum, geletai, hoston, con, pei, calcos, epieste, tessipayenos, anten, balomenon, malagar, crateros, emakontó, la, isin, catuperté, pepoitotez, e, debiepin, hoidara, kermadioisin, e, utmeton, apopurgon, balon, amunomenoi, espon, tauton, caiclisiaon, neon, tocuporon, nipades dos, pipton, eraxi, erazdi, hasta nemos, da es, es da es, nepea, eskioenta, donesas, tapreyas, cateke buen, epitoni, poluboteirei, host, ton, e, queiron, belea, reón, emen, a, yon, gede, kai, hektroon, corutes, damp, awon, auteun, balomenai, mulakesim, kai, aspides, on, palo, esai, derrat, tot, oimoxen, te, kai, jo, pe, plegeto, mero, asio, sir, taquidez, kai, alastezas, epos, euda, esdeu pater, gerranu, kai, su, piloseudes, ete, tuxo, pankumal, ugar, egog, epamen, jeroas, acaius, eskese, te, inge, meteron, gemenos, kai, keiras, kai, keiras, a, tus, hoi, dos, te, pekesmeson, ai, oloi, ke, melisaí, oikia, poiesontai, ho, doi, epi, paipaloesei, ud, apolei, puxin, coilondomón, halamenontes, sandras, tereteras, amunontai, peri, tegnon, hoi, guk et elusi, pulaon, kaidu, eonte, kazastai, pring, ge, kataktamen, he, alonai, jose pad, ude dios, pete, prena, taut, agore uon, torri, gar hoitumoz, ebuleto, kudos, orexai, haloi, damp, ale, si, makenem, akonto, puleizin, argaleon, demetauta, teon, jospant, agore usai, panteigar periteikeos, ororei, despidaes, pur, lainon, argeoi, decai, agnumeno, per anancai, neon, gemunonto, teoi, da cakeiato, tumon, pante sozoidan, aoi, sima, kes, epitarotoi, esan, esan, zunde balon, lapitai, polemon, caideioteta, ent, aut, peritu, cuyos, crateros, polu, poites, durivalen, damazón, cunees, dia, calcopareiu, ut, ara, kalkei, korus, esketen, a la, dia, pro, aikme, kalkei, rex, osteon, enke, paloz, de, endon, japas, pepalacto, damase, de min, nemaota, autarepeta, puloná, kai, ormenon, exenarixen, uion, dantimakoyo, leontuz, os dos areos, ipomakon, vale, duri, catas, dos tera, tuquesas, autiz, decoleoyo, ere usamenos, sipos, oxu, antipaten, men, proton, epaixas, di, homilu, plex, autos, kee dien, hodar, uktius, udei, ere ise, autar, epeta, menonakai, iamenonkai, oresen, pantas, epaixuterus, epaixuterus, telase, toni, poluboteirei, hopra, hoi, tus, generizon, ap, entea, marmainonta, topra, hoi, poludamanti, kai, hektori, curoi, reponto, hoi, pleistoi, kai, haristoi, gesan, memasan, demalista, teikoste, rexegien, kai, enipresein, purineas, hoi, reti, mermerigisdon, epestaotes, parata proi, hor nis, gar, espin, epetele, pereseminai, memaousin, aietos, uvxipetes, ep, aristera, laon, geergon, poieneta, darakonta, peron, onukesii, peloron, esdon, ep, aspaironta, kai, ju, po, leteto, karmes, copsegar, auton, ge, conta, cata, estetos, para, deiren, innoteis, ho, pisou, jodapo, jeten, geke, kamazde, algezas, oduneixi, mezoit, deni, cabal, omiloi, autos, de, clanksas, peteto, noieix, anemoyo, troes, derigezan, jopos, idon, aio, lón, jopin, keimenón, enmesiosi, dios, teraz, agio, coio, tot, poludamastra, lazun, hektora, epe, para, stas, hektor, aie, men, pos, moi, epiple, seis, agore, xin, es, la, para, domenoi, e, pe, ude, men, ude, e, oike, demón, e, onta, par, hex, par, hex, agore, wemen, ut, enibulei, ut, epoten, polimoi, son, de, kratos, aien, a, exein, nunaut, exereo, osmoido, que, inai, arista, me, omen, danaoisi, ma, que, somenoi, perineon, o, degar, ectele, estai, o, o, mai, ge, ete, onge, tro, sin, hot, orniz, epelte, perexemenai, memaoxin, aietos, upxipetes, ep, alistera, laon, ge, ergon, poieneta, de la conta, perón, onukeci, pelorón, es don, a par, da pejeque, parospila, oikí, i, que, stai, ud, etelese, perón, domenai, tequesin, eioixin, os jumeis, os jemeis, jeperte pulast, caiteikos acaion, rexometa, esteneime galoi, eioxosí, dacaioi, u cosmoi paranaopin, e leusomet, autakeleuta, polusgartroon, kataleipsomen, husken acaioi, calcoi, deioxosín, amunomenoi, perineon, jode, cupocrinaito, teo, propós, os sapatumoi, eidei, te laon, caijoi, peitoiatolaoi, tondaru poderaidon, prosepe, curatayolos, jektor, puludama, sumen, eco, uket, emoi, pila, taut, agoreweis, os, oista, caijalón, muton, ameinoná, tude noesai, jede teonde, tuton, apo, espudes, agoreweis, ex, hará, de toi, epeta, teoi, prenas, o lesan, autoi, hos, keleai, senos, men, erigdupoio, latestai, buleon, astemo e autos, u pesketo, caicata neuse, tuné, doionoi, tanu, terugezi, keleues, peitestai, ton uti, metaprepon, ut alegizdo, et, epidexi, iosi, pros, geog, tegelion, te, et, ep, aristera, toi, ge, poti, esdopon, eroe, geeroenta, geméis de megaloio dios, peitometa, buleí, hospasi, netoisi, kai, atanatoisin, anasei, es, oionos, aristos, amunestai, peripatres, cipte, su, deido, deidoikas, polemon, kai, deioteta, ep, ergar taloi, ge, periteinometa, pantes, neusin, ep, argiion, soi, du, deos, es, apolestai, ugar, toikra, die, menedeios, ude, maquemón, e, sude, iotetos, apexeai, jetin, jalón, parpamenos, ep, sin, apos, trepsais, polemoio, autik emoi, upoduri, tupeis, apotumon, joleseis, posaraponesas, sato, hege sato, toidam, heponto, ekei, te especiei, epidesdeus, terpikeráunos, orsen, ap, idayón, oreón, anemoyo, tuelán, gerritus, neón, conies, perén, autaracayón, telgenoón, troosin, decai, hectoricudos, opasde, tuperde, teraesi, pepoitotes, gede, viepi, regnustai, megateikosa, caion, peiretis, don, crozas, men, purgón, eruón, kai, ereipón, epalaxéis, estlaste, proletas, emocleón, azhar, acaioí, protas, en gaie, tesan, gemenai, ecmapa, purgón, tas, hoi, gare, uón, el ponto, de teikós, acaion, rexén, udenú, po, danáoi, kasdonto, keleutú, alhoi, ge, rino, isi, boón, praxantes, epalxéis, balón, apautaón, deius, deius, upoteikós, yonta, ampotero, dayante, keleutiont, epipurgón, pantose, poieteten, menós, o trunontes, acaion, halón, melichióis, halón, esteropeis, epesí, neikeón, jontina, pancuma, que es, metienta, idoyen, opiloi, argheion, hostexocós, hoste, meseéis, hoste, quereióteros, epi, upopantes, homoisí, anereis, en polemoi, nun, epleto, ergón, apaz, caidautoi, todepu, dinos, que, metis, o pisou, tetrapto, potineas, homocleteros, acusás, a la prosó, e este, caid, alelo, icikel este, ae, que es, deus, do, do, e, sin, olumpios, asteropetes, neikos, apos amenuz, deus, proti, astú, diestai, to, ge, propohonte, maquen, otrunona, cayón, tondos, teñipades, ionos, piptozita, meiai, gemati, keimeri, keimeri, geoi, jote, toreto, metieta, es deus, nipemen, antropoisí, pipas, comenos, ta, ja, kela, coimesaz, danemus, keehi, empedon, hopra, calupsei, ubsolon, oreon, corupas, caiproonas, a cruz, caipedia, looteunta, caipandron, piona, erga, caiped, teper, halos, polies, kecutai, limecinte, caipa, taish, cumade min, prosplasdon, eruketai, a la tepanta, heilutai, catupert, hot, epibriseidios, hombros, hoston, an poterose, litoi, potonto, tameiai, jaimen, jar, estroas, jaidechtroon, ec, esakaius, balomenon, todeteikos, uperpan, doupos, o lorei, ut, an potote, getroes, caipedimos, hector, teikeos, erexanto, pulastecaimacron, o que a, geme ar huion, eon, sarpedona, metieta, esdeus, orsen, ep, algeoisi, leont, hos, bouzin, elixin, y cadaspidamen, prost, esketo, pantos, eisen, calen, calqueien, exselatón, en, hara, calqueus, helasen, entosten, deboellas, rapse, tamillas, cruzeieis, rapdoisi, dinekezin, pericuclon, ten ar, ho, ge, proste, es, comenos, duodure, tinason, berrimen, hosteleon, oresitropos, hostepideues, deron, eei, creion, keletaidee, tumoza, genor, melón, peirezonta, kai, es, pukinon, domon, eltein, e, pergar, keuresi, par, autopi, botoraz, andras, zun, kusikai, douresi, pulasontas, perimela, ut, ra, tapiretos, memone, statmojo, diestai, al, hogar, ge, erpaxe, metalmenos, ge, kai, autos, ge, blente, emprotoisí, todeza, poqueiras, keiros, anopti, cosraton, antiteon, sarpedona, tumos, janeke, teikos, epaixai, diate, rexastai, epaxeis, autica, de glaucom, prosepe, paed, y polocoyo, glauqui, gde, noi, tetimemestra, malista, edreiei, tecreasinteide, priovis, de paezin, enluquiei, pante de teus, hos, eisorosi, kaitemenos, nemomestra, megasantoyo, para octaz, calón, prutaliesca, y alurespulo, poloio, tonun, kre, luquioisi, meta, protodixin, eontaz, estamen, edemaques, kaustereis, antibolesai, opratis, jod, eipei, luquion, puca, torectaon, juman, jaakles, luquien, kata, coiraneusin, coiraneusin, gemeteroi, basiles, geud, geud, si tepionamela, oinon, texaiton, melidea, a la jara cai, esle, epei, lucoisime, eta, protodixima, contai, o pepon, gemengar, polemon, peritonde, pugonte, aiede, meloemen, agero, tatanato, te, gese, es, ute, ken, autos, eni, protodixima, coimen, ute, kese, esteloimim, aken, eskudianeiran, nunde, empezgar, keres, epe, estacintan, atoio, muriai, has, huk, esti, pugein, brotón, ut, upaluxai, jomen, geetoi, eukos, orexomen, geetis, gemin, josepat, ude, glaucois, apetrapet, ut, apitece, toditus, beten, lucion, mega, entos, ahagonte, tus, tus, deidon, riges, uios, meteomen, esteus, tugarde, pros, pulgón, isan, kakoteta, perontes, paptenen, dana, pulgón, jacayón, jetin, iduito, egemonón, hostiz, hoi, jaren, eta, eroisin, amunai, esde, noes, ayante, du, polemú, acoreto, esta, ota, teukrón, ten eón, klicieten, iontá, enguten, al, jupos, hoi, en, bosanti, gegoneín, tosos, gar, tupos, en, auteduranonike, balomenun, saqueonte, kai, hipocomón, trupaleion, kai, pulión, pasai, gar, epocato, teukat, autaz, istamenói, peironto, biei, rexantis, eseltein, aipsa, de payanta, proi, keruca, tooten, el, keo, dia, toota, teon, ayanta, caleson, ampoteromen, malun, hogar, kok, ariston, japantón, eiei, epi, taka, teide, te teuxetai, aipus, o letros, o degar, gebrisan, lución, hagoy, hoito, parósper, esda, creéis, teletuxi, catacrateras, usminas, gede, espin, kai, keiti, ponoskai, neikos, hororen, alaper, oios, ito, telamonios, alquimos, aias, kai, hoite, ucros, am, espesto, toxón, euei, dos, jose, pat, udara, hoi, kerux, apitesen, jacuzás, bedete, yen, parateikos, acaion, calcoquitonon, este, de par, ayante, si, kion, heitar, de, proseuda, ayant, argirion, egetore, calcoquitonon, enogei, meteo, diotrepeos, pilos, uyos, keis, ymen, opraponoyo, minunta, per, antiacetón, ampoteró, men, malon, hogar, coc, aristón, japantón, eie, epi, taka, keiti, tetexetai, aypuzo letros, odegar, je, brisan, lución, agoi, oito, paros, per, tetexetai, 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 catacratera, sus minas, jedecai, entade, per, polemos, caineicos, hororen, a la, per, oioz, ito, telamonios, alquimos, ayaz, caijoiteukros, am, espesto, toxón, eweidós, josepat, udapitese, megas, telamonios, ayaz, autik, oye, liaden, epea, te loenta, proseuda, aian, espoyimen, autik, su, kai, carteros, lucomedes, estaotes, danauz, o trunetón, ipimakestai, autarego, keiz, eimi, kai, antito, polemoio, a, ipsa, degleusomai, autik, epen, eutoiz, epamuno, posa, raponesas, apebet, telamonios, ayaz, kai, hoiteukros, am, jeeei, kasi, netos, kai, ho, patros, toiz, dama, pandion, teukru, pere, campula, toxa, eute menesteos, megatumú, pulgon, ikonto, teikos, entos, iontes, epeigomenoisi, ikonto, hoideb, epalxéis, vainon, eremnei, laelapi, isoi, iptimoi, lucione, getores, edemedontes, zundebalontomakestai, enantion, orto daute, aeas de protostelamonios, andrakatexta, sarpedontos, getairon, epicleame gatumon, marmaroi, ocruioentí, balon, horrateikeos, entos, keito megaspar, epalxin, upertatos, ude, 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 kemin, rea, keires, ampoteréis, hekoi, aner, ude, mal, jebon, oioi, nun, brotoi, es, jodar, upzoten, jembal, aeiras, tlase, de, tetrapaleron, cuneen, sundoste, haraxi, pant, amudix, kepales, jodar, arneuteicie, iokos, capest, ap, upselu, purgu, lipedostea, tumos, teucros, deglaucon, carateron, paid, ipolocoyo, ioi, epesumenon, vale, teikeos, upseloio, hei, ride, gumnotenta, braquiona, pause de carmes, ap, sdapoteikeos, alto, latón, jinameti, sacayon, beblemen, beble, beble, a trezeie, kai, e, euketovoit, epesi, sarpedoni, sarpedonti, dacos geneto, glauco, apiontos, autike, epeite, no esen, homos du, leteto carmes, al oge, testoriden, alkmaonat duri, tukezas, nux, ek despasen enkos, jodespomenos, pese duri, prenez, ampidehoi braket, teukea, poikila, calcoy, sarpedondar, epalxin, helon, kersi, estibareisin, helc, ge, despeto, pasa, dianperes, autar, uperte, teikos, en gubnotte, poleci, deteke, keleuton, tondayas, caiteu, kros, omartesant, jo, men, ioi, beblekeit, telamona, periestetesi, paienon, aspidos, anpibrotes, ala, esdeus, keraz, amune, paidos, eu, me, neusin, epiprunneisi, dameei, ae, aslastida, nuxen, e, palmenos, ude, diapro, eluten, enkei, estupelixe, de min, me, maota, corezen, daratutton, e, paxios, ud, oge, pampan, kasdet, epi, hoitumos, e, elpeto, cudós, arestai, kecleto, dantiteoicin, elisamenos, lucioicin, o lucioicin, titar, jodeme, tiete, turidos, alkes, argaleón, demoyesti, kai, ipti moí, per eonti, mounoi, rexamenoi, testai, paraneusi, keleutón, al, epomarteite, pleonón, detoyergon, amenón, josepat, hoideanactos, upudeizantes, homocleén, malon, e, pebrisan, buleporón, ampi, anactá, argueoide, teroten, e, cartunanto, palangás, teikeos, entosten, negadespici, paineto, ergon, utegar, ipti moí, lucio, danaón, edunanto, teikos, rexamenoi, testai, paraneusi, keleutón, utepot, aicmetaidan, ahoi, lucio, lucio, edunanto, teikeos, apps, jose astai, epide, taprota, pelastén, al, jostamp, oro, isi, du, anere, deriastón, metr, en, kersin, jekontes, epixunoi, en, harurei, jotoligoi, eni, coroi, eris, detomperi, ises, jos, aratus, di, ergon, epal, xies, joduper, auteón, de, un, jale, lón, ampi, estetés, iboe, ias, aspidas, eukuklus, la, iseguia, teteroenta, poloi, dutasdonto, cata, croa, neleí, calcoi, jemen, jotoi, estetenti, metaprena, gumnoteie, marnamenon, poloi, de, diampereis, aspidos, autes, panteide, pulgoi, kai, epalxies, aimati, potón, jera, dat, anpoteroten, apotroon, kai, acaion, al, ut, jos, edunanto, pobón, poiesai, acaion, al, jekon, joste, talanta, gune, kernetiz, aletes, jete, estamón, jekusa, kai, eirion, ampiz, anelkei, isas, dust, jina, paisin, aiekea, miston, aretai, josment, ton, isa, maquete, tato, tolemoz, te, pringote de, esdeus, kudos, uperteron, jektori, doke, priamidei, jos, protos, jeselato, te, cos, acaion, jusen, de, diapruxión, troesi, gegonos, ornust, ipodamoitroes, regnustede, te, cos, algeion, kainewusin, enieete, despidaes, pul, jospat, epotrunon, joi, duasi, pantes, acuón, jitusan, depi, te, cos, aolés, hoimen, epeta, krosaón, jepepainón, a cacmená, durat, jekontés, jektor, darpaxás, laán, perén, josrapu laón, este, quei, proste, prunosp, takus, pacus, autaru perten, oxus, gen, tonduk, que du, anere, demu, aristó, rey, dios, ep, jamaxán, ap, judeos, o, cliseyan, o, o, nun, brotói, es, jodemín, rea, pale, kai, o, o, ton, hoi, jelaprón, jete, que, cronú, paisan, culometeo, josdote, poimen, reia, pereí, pocón, arsenoz, o, 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 xerilabón, etereíe, joligón, detemín, actós, peguei, jos, héctor, itús, sanidón, pere, laán, aeirás, jairáp, pulas, e, irunto, puka, estivaros, aralúdiás, isclidas, upselás, doi sí, doi oi, dentósten, o, que es, jekón, e, pemoibói, mia, de, cleies, e, parereí, este, de, malenguición, kai, ereis, amenos, valemizás, e, yabás, jinamé, hoy, apauroterón, veloz, e, e, rexedam, rexedap, ampoterús, tayrus, pese delitos, e, isó, britozunei, megadampípula, imukón, júdar, o que es, esketetén, sanides, de, diezmagen, jaludís, aleé, laos, upo, ripés, jodar, estore, paidimos, hector, nuctito, e, jatalantós, jupo, pia, lampe, calcois, esmerdaleó, de calcoi, esmerdaleói, ton, e, esto, pericroi, doia, de, kersi, dur, heken, ucantís, min, erukakoi, antibolesas, nospiteón, jod, esalto, pulás, puri, doce, de, de, keclete, detroesín, elixamen, oscat, omilón, teikos, upervainéin, toidotunnei, pitonto, autica, doi, menteikos, upervazán, hoidekat, autás, poietás, esekunto pulás, danaoi, depobeten, neaz, hanaglapurás, homados, daliastos, etukteín, ahí termina el canto.